Música Son pocos y muy deseados. Según datos estadísticos, los PHs antiguos reciben hoy el doble de búsquedas en los anuncios respecto a los departamentos tradicionales. Mayor superficie al aire libre, menores costos por expensas y la posibilidad de refacción son algunos de los motivos del éxito actual de este tipo de viviendas. En el programa de hoy vamos a visitar un PH en el barrio de Almagro. Refaccionado por su propio dueño, arquitecto y decorador. Música Aprovechar el espacio y duplicar o triplicar ambientes también es una práctica habitual para exprimir al máximo los metros cuadrados. Música Música Preparate porque falta muy poco para que te demos todos los detalles del concurso que está organizando la Fundación Patagonia Floring y la Sociedad Central de Arquitectos. Si sos un joven talento del área de arquitectura o el diseño, te podés ganar una beca para montar tu propio espacio en el Design and Art Center de la Fundación Patagonia Floring. En los próximos capítulos de Casa de Autor te vamos a dar todos los detalles. Música Fernando, ¿por qué elegiste vivir en un PH? La sensación de vivir en casa es muy importante para nosotros. En principio la elección fue a partir de una situación de vida. Empecé viviendo en un departamento y a partir de aumentar metros cuadrados, hace unos 15 años empezó la posibilidad de esta nueva modalidad, que era comprar casas antiguas y refaccionarlas. Música Me imagino que debes haber vivido antes en otra unidad de vivienda que no sea un PH, ¿no? Sí. O sea, debes haber vivido en un departamento. Departamento. ¿Cuáles son los pros y los contras que vos le ves a un PH respecto a un departamento? Que vos sos tu propio administrador de la vivienda. Ante cualquier problema que tenga el PH, estás vos y tu alma y tu dinero para resolverlo. Bueno, cuando vivís en un departamento pagás las expensas. Bueno, después vos tendrás que hacer tu cuenta a ver si te conviene más pagar expensas todos los meses. Pero esa es la única contra. Después te genera como un vínculo emotivo de vos y tu casa, tratando de cuidarla y que no es un conjunto de viviendas con su sistema de sustento, con cañerías y con instalaciones para todo un conjunto. Ahora yendo a tu faceta arquitectónica, ¿no? Como arquitecto de refacción. ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué es lo que tuviste que hacer? Y nosotros compramos acá porque lo encontramos destruido. Y una de las gracias de la propiedad son las vistas. Estamos enfrente a la iglesia de San Carlos, que está buenísimo. Y a partir de ahí nosotros laburamos. O sea, cuando vos tenés las virtudes y los defectos de la casa de compras, se empieza a desarrollar un plano de necesidades. Se arma una distribución. Nosotros la armamos, en este caso, de acuerdo a nuestra calidad de vida, que era lo que queríamos. Y bueno, y así se armó. ¿Cuáles fueron las modificaciones más importantes que tuviste que hacer? O sea, lo que tenía antes y lo modificaron. Particularmente en este PH, lo único que estaba preservable eran las paredes. Porque las cañerías estaban muy deterioradas. Y lo que hicimos nosotros es mandar los espacios públicos hacia el frente. Porque la calle del frente nuestro es Quintino Boca Lluva, con la esquina de Iriboyen. Y es bastante transitada, entonces hay ruido. Mandamos toda la parte privada al fondo. Para ganar superficie, el último tercio de la casa lo cortamos. Hicimos todo un área de entrepisos con dos niveles. De manera tal de tener una habitación más con un baño más. Y después trabajamos con un quincho arriba, que es un espacio de usos múltiples. Que nosotros lo usamos para trabajar y que hay otro baño más. Y que cuando vienen visitas se usa como quincho de la terraza. Y bueno, esas son más o menos las ideas del proyecto. Contanos un poquito cómo nació la idea de entrar en el sistema de vegan breakfast en tu propia casa. Nosotros compramos la casa e hicimos la remodelación y empezamos a vivirla. Tiene tres habitaciones y baños que nos sobran. Y tenemos unos vecinos canadienses que nos pidieron de recibir a unos vecinos de ellos. De allá. Entonces, le dijimos que sí, que no teníamos problema. Y a partir de conocer a esta gente nos introdujeron en uno de los tantos sitios que hay por la web. Para alquilar temporarios. Y bueno, empezamos de una manera medio intuitiva. Y la misma situación nos fue llevando porque abrimos un perfil en esa página. Y nos dimos cuenta que empezaron a venir gente y a tener buenos reviews. Y a elegir compartir la vida porteña con habitantes de acá. Y no desde un lugar un poco impersonal que es un hotel. Viene gente que está interesada en interactuar con nosotros. Y bueno, obviamente con sus limitaciones. Nosotros tenemos una casa grande y implementamos áreas de esparcimiento no comunes. Para que si vos tenés ganas de estar comiendo tranquilo solo, no tengas que estar todo el tiempo invadido. Entonces, toda la parte alta del quincho que tiene vista esta terraza. Ahí hay computadoras y hay cocina y hay comedor independiente y hay baño. Entonces, si vos querés, no te cruzás. Vamos a poder lograr una independencia en lo que es tu vida con tu pareja a lo que es la vida de la gente que viene a hospedarse. Sí, pero muchas veces viajamos nosotros y vamos a visitar a nuestros ex huéspedes porque generás relaciones interesantes. Y se armó como un sistema de convivencia bastante rico porque aprendés del otro. Y para ellos también porque no es lo mismo ir a un hotel que ir a la casa de dos personas que llegás y ves que están cocinando. O los fines de semana recibís amigos y los invitas a tomar un trago con vos y como que está bueno. Fernando, muchísimas gracias por habernos abierto en las puertas de tu casa. Realmente una hermosura preciosa. Con esta terracita en el medio de corazón de Buenos Aires y con la cúpula detrás de San Carlos. Sí, 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 viste que te decía que es increíble la vista. Este fue el motor de haber, lo que promovía haber venido a vivir acá. Un espacio triplicado en muy pocos metros cuadrados. Eso lograron Diana y Eliana Gradel en su ambiente del Buenos Aires Design and Air Center. Cuando pensamos en el espacio pensamos que esto podía darse en una casa donde el usuario pueda ser un grande, un chico, la pareja o él o ella o quien viva en ese lugar. Un escritorio donde tenga la posibilidad de tener un espacio, digamos, más tradicional de trabajo como podría ser este escritorio. Y además una mesa un poco más importante para desarrollar y para poder trabajar en equipo. Un escritorio, una sala de reuniones y un jardín de interior en un mismo espacio. Un escritorio donde conviven la monocromía y el contraste. Esto nos ayudaron un par de sistemas que decidimos elegir que tienen que ver con lo monocromo del espacio. El color, planos de piso y pared blancos, planos de piso y pared oscuros. Y reforzados estos planos con mobiliario que se oponen en el color. O sea, ¿qué significa? Donde aparecen planos de piso y pared claros, el mobiliario que propusimos es oscuro. Y viceversa, donde aparecen paneles o sistemas de piso y pared oscuros con mobiliario blanco o claro. La biblioteca está resuelta en MDF laca, blanca, cen y mate. La idea era que justamente tuviera la contraposición sobre la pinote oscura. Y está trabajado con iluminación a través de tiras de LED que generan un cierto... Un pequeño detalle en los objetos, en los elementos que se alberguen en esos espacios. Si ustedes ven atrás de todo esto, me parece toda una gráfica de mariposas, de libélulas. O sea, como de animales, de elementos de naturaleza más orgánicos, que huelan, que son libres. Y otra parte más verde, más como metáfora de un jardín, de una expansión. Que al colocar un espejo, triplica o hace infinita esta situación. La iluminación, además de decorativa, cumple un rol fundamental. Sectoriza los espacios de trabajo y realza los objetos de decoración y esculturas, que terminan de darle identidad al ambiente. Los objetos en general son una metáfora de situaciones que podrían ser objetos reales. Los libros, en este caso no es un libro concreto, pero está trabajado y diseñado a partir de fenólicos apilados y trabajados de alguna manera, como para que vean esa sensación de libros. Además de esto, hay objetos en sí, que sí tienen que ver con una obra artística, como son estos objetos que se ven acá, que son ruedas antiguas, con lo que está hacia mi espalda. Y algunos otros que se pueden visualizar en la misma biblioteca. La lámpara, que es una lámpara trabajada con material reciclado. Y todo esto se lo debemos a la artista plástica María Luisa Mackey, que como yo le digo, a veces es una cartonera, porque encuentra de repente objetos tirados en la calle y logra maravillas con su creatividad. Trabajar con Eliana, con mi hija, en este espacio y en general, todos los trabajos que hacemos juntas, para mí es muy agradable, me siento muy relajada. Cada una en lo individual va evolucionando y en los momentos en que nos toca encontrarnos, encontrarnos en proyectos o en situaciones de trabajo, de propuestas de diseño, no sabemos qué va a pasar. Su juventud, su capacidad, su capacitación, hacen que yo pueda estar muy relajada trabajando con ella y para mí es un placer. Somos de generaciones distintas, también entonces todo es suma de algo que no sabemos en qué va a terminar, pero la pasamos bien. Así como Diana y Eliana Gradel tienen su espacio en el Buenos Aires Design and Art Center de la Fundación Patagonia Flooring, vos también podés tener el tuyo. Si sos un joven talento del área de la arquitectura y el diseño, podés ganar una beca para montar tu propio espacio. En los próximos capítulos de Casa Autor, te vamos a dar muchos más detalles. ¡Suscríbete al canal! Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Pero muy bien, muy bien. Bueno, yo pensé que la nota era nada más que con vos, pero veo que tenemos un nuevo integrante. Sí, Lennon cuando decida se va a levantar y te va a contar cómo se siente en Vito Dumas. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor. Contanos un poco la historia de esta casa. ¿Cómo fue? ¿Cuándo la viste? Yo esta casa la vi cuando tenía unos, creo que 19 años, 20. Pasaba por esta calle, venía a pasear. Yo vivía en Belgrano. Paseaba con un impala que tenía desde el año 63. Y la veía enclavada en la... porque no tenía todo este esparedón. Y no lo podía creer. Y me enamoré de la casa y siempre venía y la veía. Y así a través de los años. ¿Cuándo tenías 19? Sí, hace 100 años ya. ¡No! Y pasaba, pasaba. Fueron pasando 19, 21, 27, 30, 40. Y siempre pasaba por acá y la veía. Era una cosa medio fantasiosa, loca. No sé, algo tenía con esta casa. Me parece una cascada la casa. Es muy rara, muy rara. Muy rara la historia de la casa. Y después un amigo de la infancia se vino a vivir acá muy cerca. Y yo estaba... Yo vivía en un departamento muy chico. Me acuerdo que una vez en un programa de televisión, el otro día vino el amigo Repeto acá. Y estaba mi hermano mayor. Y él me hizo acordar que en uno de los programas, él siempre me invitó a los programas, él me hizo alusión de que yo tenía más metros cuadrados de autos que del departamento donde vivía. Yo vivía en un departamento de 55 metros. Ahí viví 15 años. Suena mi celular y me ofrecen esta casa. Cuando entraste, ¿cuál fue la sensación? Cuando entré, este... ¿Sabías que era tuya o no? Que iba a ser tuya. Yo cuando entré, a pesar de que la casa estaba un poquito deteriorada, porque hacía seis años que la querían vender o no la podían vender. Y aparte le habían dado como una vuelta de roja hacia otros estilos. Tenía un estilo... En algunos pequeños detalles, aparte del estilo que estaba abandonada, tenía como un estilo francés-español ridículo, que no tiene nada que ver con esta casa, en algunos objetos que habían quedado. Pero yo, así todo, no me importaba nada. Yo caminaba por la casa y ya me la imaginaba como está ahora. Ahora, de hecho que tengo un par de amigos arquitectos que cuando vinieron a ver la casa me felicitaron, pero yo les decía, acá va a pasar tal cosa, acá va a pasar tal otra, esto va a quedar así. Yo recorrí la casa y realmente todo es una belleza y los muebles tienen una impronta que realmente va perfecto con la casa. ¿Quién te asesoró? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo hiciste? No, no, a mí esto me sale naturalmente. Los sillones estos, por ejemplo, las mesitas... ¿Todo lo elegiste vos? Todo ese sillón en el que vos estás sentadita ahora, está totalmente destruido. Lo mandé a cromar y lo mandé a hacer con cuerina naranja, no podía ser de cuero, tiene que ser cuerina naranja porque es como de la época. Claro. Y el naranja es un color que me gusta mucho y levanta con los otros colores que tiene la casa. Y en esta casa pudiste también poner tu pasión porque tenés este lugar que es digno de poner los autos, como que te fue... Yo antes no tenía, tenía los... Cuando vos no, los locos de los autos tenemos que prácticamente vivir con el auto, digamos. Si yo hubiese hecho, si yo hubiese hecho la casa, la casa de mis sueños, era llegar y meter el auto en el living, ¿viste? Llegar rum, meter el auto en el living. Por eso ahora... No lo puedo creer. Entrás y tenés este... En esta oficina tenés el auto y en un momento pensé en tirar esa pared abajo y hacer una... Como que se abran los espejos y que de hacia abajo que están los otros autos podré también convivir un poco visualmente con los autos que están del otro lado. O sea que sos un arquitecto, decorador de interiores... Yo cuando pensaba qué hacer antes de dedicarme solamente a trabajar toda la vida, la profesión, una de las profesiones quería ser arquitecto o abogado, las dos cosas. Y bueno, me zambullí en mi trabajo y no pude hacer más que eso, pero bueno, en defensa de los contratos de las chicas trabajé mucho de abogado y todas las cosas que... Todas las pequeñas y grandes casitas que tuve y hice refacciones en Punta del Este y demás así que yo solo. ¿Cuál es tu lugar? ¿El lugar que más te gusta estar? La verdad que son... Cuando arranqué con la casa, con la restauración, obviamente uno de los lugares que hice primero fue el garage. El garage estaba totalmente destruido. Detonado. Oh, destruido. Así que tuve que hacerlo desde el piso hasta las paredes de nuevo porque estaba bastante venido abajo. Entonces yo tenía el televisor que sigue estando ahí, antiguo, que en aquella época era como el televisor de la época, hace 16 años, y venía y me había armado como un livingcito, con una laderita que siempre tengo en un frío bar, y venía muerto del centro de trabajar y me ponía a ver un programa o una película y en ese momento estaba entre los autos y me relajaba un poco ahí antes de dormir porque venía muy cargado de locuras. Y después fue cambiando. Bueno, es bastante grande para mí la casa, pero hay lugares que son, por ejemplo, ahora que estamos en primavera, primavera-verano se usa mucho, aparte de la parte de la pileta, la terraza es fantástica. La terraza plana es un lugar, es el lugar preferido de mi hermana, por ejemplo, pero el quincho es un lugar muy vivible también. Claro, pero recibís mucha gente. Me gusta recibir gente y generalmente los fines de semana vienen amigos o familia, o familia de amigos, hacemos asado, recibimos gente. La casa, en el último cumpleaños mío, que cumplí 60 el año pasado, vinieron 575 personas contabilizadas con la gente de seguridad y qué sé yo, y estábamos muy cómodos. ¿575? 75 personas entraron, estábamos muy cómodos, la gente se distribuye entre los que bailan al lado de la pileta, la barra de acá, la barra de allá, la gente que circula un poco, la gente que está al lado de la parrilla comiendo todo el tiempo, hay gente que se instala y lo único que hace es comer ahí y mirar. Porque hay gente que vive la fiesta bailando, otro que vive la fiesta comiendo y mirando. Claro. Ahí para todo, ¿viste? Y algunos tienen los otros que pueden hacer todo, comer algo, bailar, divertir, saludar, porque en ese momento yo recibí, me acuerdo, recibía la gente acá en el primer piso, que me daban los regalos todos, y en ese momento después ya me quedé en la pista. Claro, no fuiste más. Me quedé bailando porque me gustó la gente que vino a cantar y no sé, me enrosqué con el baile y bailé toda la noche, o sea que el que no me vino a saludar, porque era mucho lío, me enteré después. ¿Vino Furano? Sí, vino Furano, ah, mirá qué bien, vino Sultano, qué sé yo. ¿Cómo son tus días con Lennon? ¿Lo llevas a...? Lennon está todo el día arriba mío, literalmente, y lo tengo que llevar. Yo agarro un auto, el tipo se mete al auto antes que yo, y yo por ahí lo agarro para cambiar el auto de lugar, y el tipo se sube, se baja, así que... Pero si vas a una reunión, a una fiesta, ¿qué haces? Si voy a una reunión de trabajo o lo que sea, el tipo va, se queda en el auto, o si es un amigo y la oficina que yo baja y el tipo comparte la reunión, no opina, pero está siempre presente. Ay, me emociona también verte con él y la relación que tiene. Es tremendo, este perro es mi amigo, mi amigo Lennon. La casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Así se llamaba la residencia norteamericana que inspiró al arquitecto que construyó lo que hoy es el hogar de Pancho Dotto. Aquella casa de sus sueños que hoy pudo concretar. ¡Gracias!